A lo lejos se divisaba la enorme Humareda. Un incendio en la Victoria alertó a los vecinos de la cuadra 29 de la avenida 28 de Julio. Acudieron 12 unidades de los bomberos a este local donde se almacenaba gran cantidad de ropa y otros materiales. Mil soles cada fardo creo, no recuerdo bien ahorita, pero son bastantes fardos, más de 10 fardos, se ha perdido todo. Toda la mercadería de mi esposo también, toda su mercadería, todo se ha perdido. Sí, de segundo y a mí no había de nuevo, pero todo se ha quemado. Tras un par de horas se logró mitigar el fuego, pero el humo continuaba. Desde el segundo piso, los bomberos comenzaron a lanzar todas las prendas que terminaron calcinadas. También se realizó la remoción de escombros y de estructuras metálicas. Comprometido a viviendas contiguas, tanto al lado derecho como al izquierdo. Hay una cantidad en exceso de material reciclado, ropa, fierros, todo lo que el reciclaje pueda permitir. Y lamentablemente a veces es difícil controlar un incendio con ropa compactada, empacas ya de ropa. Las personas se aglomeraron y permanecieron por varios minutos, observando el hecho. Tenemos que botar aproximadamente unas 10 toneladas de ropa, que están hasta la altura de la cintura, para poder seguir verificándose alguna situación de la que usted me consulta. Puede haber sido provocado, porque a la final eso tiene una caja, que siempre que ha habido un cortocircuito solo se baja. Y no sé si ha sido provocado, o los niños han jugado con un cohete y algo ha caído a la casa. Hasta el cierre de este informe, no se reportaron víctimas. Las causas del incendio son materia de investigación. Gracias. 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 Gracias.